¡Qué gusto volver al cuartel de bomberos! ¡Incendio forestal! Elige qué bots quieres para nuestro equipo. Si quieres quitar a un bot del equipo, tócalo. ¡Chase! ¡Hitway! Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión. Presiona jugar para empezar. Hay un incendio fuera de control en el bus. Hay peligros por todas partes. ¿A dónde deberíamos ir primero? Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma. ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy aquí! Vamos, Hitway. Debemos salvar a todo el mundo antes de que nos alcance el fuego. Arrastra la escalera hacia arriba hasta una persona para rescatarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Ah! ¡El fuego se extiende! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Casi! ¡Muchas gracias! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Hitquake, estás que ardes! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Ganamos la medalla Energon! ¡Es la mejor! ¡Estuviste genial en los rescates! ¡Bien hecho! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Ya, ya! ¡Chase! ¡El fuego casi nos alcanza! ¡Evacuemos a todo el mundo y salgamos de aquí! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Simplemente increíble! ¡Simplemente increíble! ¡Estoy aquí! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Gracias, Chase! ¡Estupendo! ¡Un nuevo rango! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Colosal! ¡Salvamos a todos de este desastre! ¡Consejo de seguridad! ¡Chicos, recuerden! ¡Nunca jueguen con cerillas ni mecheros! ¡El fuego es muy peligroso! ¡Apagón para los bots! ¡Elige qué bots quieres para nuestro equipo! ¡Si quieres quitar a un bot del equipo, tócalo! ¡Blades! ¡Boulder! ¡Hitway! ¡Chase! ¡Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión! ¡Pris... Un terremoto deshabilitó la central eléctrica! ¡La ciudad no tiene electricidad! ¡Hay peligros por todas partes! ¿A dónde deberíamos ir primero? ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Ya! ¡Ya! ¡El fuego se extiende! ¡Uf! Si no enfriamos los reactores, podría provocar una fisión. ¡Necesitamos agua ya! ¡Mantén el spray! ¡Genial! ¡Debemos asegurarnos de que un incendio está completamente desfocado! ¡Fantástico! ¡Mantén el spray! ¡Mantén el spray! ¡Mantén el spray! ¡Mantén el spray! ¡Muy bien! ¡Somos los mejores apagando incendios! ¡Buen trabajo, Hitway! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Ganamos la medalla Energon! ¡Es la mejor! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Ya! ¡Ya! ¡El techo podría derrumbarse en cualquier momento! ¡Debemos sacarlos a todos! ¡Eres el mejor! ¡Yohú! ¡Fantástico! ¡Yohú! ¡Yohú! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Nada se te escapa, Chase! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Ganamos la medalla Energon! ¡Es la mejor! ¡Estuviste genial en los rescates! ¡Bien hecho! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Ya! ¡Ya! ¡Boolder! ¡El terremoto dañó los generadores! Debemos encontrar todas las rupturas en los cables antes de restablecer la electricidad Toca la pantalla para crear una onda sísmica y ver bajo tierra Busca las chispas y descubrirás dónde hay rupturas ¡Sí! ¡Encontramos un cable estropeado! ¡Envía a los nanics! ¡Aún quedan cables estropeados por reparar! ¡Sí! ¡Encontramos un cable estropeado! ¡Envía a los nanics! ¡Aún quedan cables estropeados por reparar! ¡Sí! ¡Encontramos un cable estropeado! ¡Envía a los nanics! ¡Genial! ¡Estamos imparables con las reparaciones! ¡Eres todo un héroe, Boolder! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Ganamos la medalla Energon! ¡Es la mejor! ¡Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien, Blades! ¡Tenemos que recoger a esa gente y llevarlos al helipuerto cuanto antes! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía queda gente por rescatar! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía queda gente por rescatar! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Estoy aquí! ¡Gracias! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Así se hace, Blades! ¡Estupendo! ¡Un nuevo rango! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Buen trabajo, Boots! ¡Acabamos con este desastre! ¡Consejo de seguridad! ¿Sabían que un coche es un lugar muy seguro durante un terremoto? Pues sí, si están en un coche, quédense adentro y no se quiten el cinturón Lava en la ciudad Elige qué bots quieres para nuestro equipo Si quieres Chase, Headway, Boulder Tenemos a todos La lava está avanzando por las alcantarillas de la ciudad Evita que llegue a la gente en la ciudad Hay peligros por todas partes ¿A dónde deberíamos ir primero? Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy aquí! ¡Heatwave! ¡Rápido! ¡El sótano del edificio está inundado de lava! ¡Debemos salvarlos a todos! ¡Arrastra la escalera hacia arriba hasta una persona para rescatarla! ¡Ah! ¡El fuego se extiende! ¡Gracias! ¡Case! ¡Muro! ¡Ah! ¡El fuego se extiende! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Buen trabajo, Headway! ¡Tenemos el rango más alto de medalla! ¡Colosal! ¡Estuviste... ¡Gracias!